No me lo voy a creer que se ha morido este y no este Gracias Insight Muerto Vale, van 4, si Muy buenas chavales, caramelo y estamos En Rainbow Sixth, amigos Vamos a intentar aquí un planteto mágico Pero bueno, teniendo en cuenta que hay una frost Posiblemente me coma las 3, de una, si Pero bien gorda, pero bueno gente, vamos a ver que tal En este caso me he cogido una gym para Porque lo he dicho, tenemos muchísima utilidad Lo malo es que tienen cámaras, tienen azamis Tienen de todo para hacerme caca Vale, no hay trampas Vale, ese, eso si que hay un jägger aquí Vale, tenemos uno ¿Estoy grabando? Si Entonces si tío se venga para acá Y me la pega Que barbaridad tío, uno de vida tío, que barbaridad Que barbaridad tío Que locura es esta Que barbaridad tío, que locurote Ay, en fin Que barbaridad Y además totalmente random todo Que ese sentido, de verdad Que ese sentido Le voy a pegar un zumbia este tío Está picando como los dos Es que la gente se atrasa No lo sé, o sea, porque me mete O sea, en el otro equipo Champion, en el mío En mi amigo Manolo Que acaba de empezar a jugar ahora Que barbaridad tío, que locura Vale, pues muy bien Ay, Dios mío Esta es mi vida, gente O sea, en el día de hoy No me está saliendo absolutamente nada ¿Veis visto qué suerte tengo? A ver, suerte Empecé a disparar Le doy todo Se queda uno de vida Me pega O sea, dispara tres tiros Venga, cabeza ¿Era lo único que me veía? Sí Y yo estaba esperando a que Glass tirara el humo Para que rompiese el jägger Y en ese momento Empecé a tirar yo todo lo mío Porque, tal Él iba a tirar ahí delante O sea, donde fuese Yo iba a tirar lo que sí Justamente abajo Delante Candela para todos lados Vamos a jugar a mucho más agresivo aquí ¿Vale, gente? Literalmente vamos a jugar muy agresivo aquí Vamos a comernos a esta gente Ya que he visto lo visto A nivel táctico Pues somos pena Vamos a decirlo así Vamos a ver si hacemos algo Algo de puro espectáculo Puro show Que es lo que más nos gusta Nosotros hacer Venga, amigos Let's go Let's go Vale ¿Dónde está esta gente? Bueno, ahí están Van a estar en cocina Vale Tienen un smoke Un dock Una valquiria Un caíz Hemos visto también Aparecemos desde el mercado naviteño Justamente de aquí ¿Por qué me aparece? Ahí te voy a decir Digo, ¿por qué me aparece ahora en En blanco y negro? Porque me imagino que estaría alguien con Me imagino que eso es para tirar C4 Enredito Toma el timing Vale, vamos a meterlo directamente ¿Este es el mío? Sí Vamos a meter el siguiente igualmente Vamos a echarnos para tapos y tirar C4 Madre mía Lo he dicho En el otro equipo de Champions En el mío Me apena inútil Que ponen una carga de Ivane Que no tiene sentido ninguno Lo que has hecho, amigo Bueno, pues para dentro Es que la gente es retrasada No me lo voy a querer Que sea morir este Vin no este Gracias Insight Muerto Vale Van cuatro, sí Gopla, gopla Ay, me quitan el ace La madre que os parió, tío La madre que os parió Lo he hecho Nuestros espectáculos Puro y duro, eh También te digo Casi se me lía para el dock, tío Porque me voy a quedar sin ángulo De todo esto Ay Hello, Miss Master Es el nombre que tengo aquí Del modo streamer Como tal Vale, bien, amigo Bien, bien, bien Ay, Dios mío Ya ha salido muy bien Lo de la Ivane Ha sido literalmente increíble La verdad O sea, como había Tres personas En el mismo pixel Todos piqueando Al mismo sitio Vaya malditos Fraggers O sea, vaya malditos jugadores De caca Entre tú y yo, eh O sea, pongan todos ahí A piquear Porque vamos ganando 0-1 La primera ronda Así una paliza Tal, pues toma En todos los dientes Cegación A menos para que estaban cegados También te digo El caíz al fondo Es muy bueno Una pena que no haya sido un ace Pero bueno, van a estar aquí igualmente ¿No? No, no están aquí No, no están aquí ¿Y dónde están entonces? Pues, parce Ganaron arriba No van en cocina Pues irán Trenes O irán lectura Biblioteca y todo eso Pues Ventenas directamente O sea, esto es un ¿Esto qué es? Es un castle Será el castle Voy a meterme por la ventana a tope Un poquito spunkies Han tirado el C4 Muy temprano También te digo Vale, esto lo tienen aquí Esto lo vamos a romper Como un maquina Hacemos esto aquí Un golpe Vale Para revisar que no estén a un golpe Para que no se ha aguentado Vale, si lo eras tú, amigo Increíble, ¿eh? No, vale Ah, me está tope Ven inside Vale ¿Puedo plantar? I cover you Que buen Que buen Piri Fire Cojones Muy bien Con nada Hay que hacer todo Para este equipo ¡Eh! Claro, sí que ha sido un ace ¡Guau! Es increíble, ¿no? Como hace Donald Trump Me felicito a Donald Trump ¡Dale! ¡Dísele! Design like De ser una mochila ¿No? ¿Quién ha sido el X-Ray? O sea, la verdad es que es increíble La verdad es que ha sido una locura esta ronda Esta ronda ha sido magistral, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy bestia He visto los operadores que había Digo, vale No tiene que haber tramperos ni nada Imagina, porque vamos a estar adentro a lo que había Y todo eso Así que ha sido increíble Bien, amigo, bien Hay que aprovechar y ganar todo esto Tal cual, vamos Así que venga Vale, cerramos ¿Qué? Han puesto chalequitos Vamos a quedarnos en la zona de piano O incluso Sí, vamos a tocar hoy el piano O sea Tócalo otra vez, San Que buen Abre esta escopeta Cuando le da la gana, ¿eh? También te digo Vale, vamos a poner una trampa de lesión aquí En el plan de default Vamos a poner otra justamente aquí No hemos reforzado esto Qué barbaridad Joder, te digo una cosa Ha sido increíble esta Y la anterior La pena no habernos hecho el ace Nos hemos quedado a uno de hacer doble ace Voy a poner trampas una a cada lado Vale Una cali También tiene un escudo Vale, nos entraremos de silenar aquí O algo Este está en plan de default No hay nadie, nada, tío Es que lo que me preocupa Vale, tenemos una solís Ya, pero esa solís ¿Qué va a hacer ahí, sabes? Vale, he muerto Tengo que reemplazar El tío este Vale, muy bien Voy a defuse Tiene un sitio más atípico, ¿eh? Vale, tenemos un tío arriba Muy bien, ¿eh? Muy bien El timing de la solís Justo hemos pasado nosotros Esto me gustaría quitarlo de aquí Vamos a abrirlo de aquí Sí, vale Vamos a juntar, vamos a juntar Me he quedado en esta posición A ver, lo sugerí para allá Pero bueno, como no tengo No puedo Vale, están arriba aún tú ¡Hostia! ¿Es un roof? Vale, aquí tengo ángulo bueno Ahí no, por supuesto Por aquí Por el otro Venga ¡Uh! Como te la hice Y lo maté con encima Que el lesion Ah, bueno Que soy yo ahora este Vale, vale O sea, lo quería uno de vida ¿Eh? Un semamut Bien, 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 bien Bien Lo he visto por la sombra Tú Qué bien, oye, qué bien Vale, pues oye Increíble, vaya a remontar 11 a 1 Qué barbaridad Qué barbaridad Nos dio la victoria Un lesion Seguiremos con esta lesion Vale, han sido 2 en esta ronda Han sido 4 O sea, 0 en la primera Que ha sido desastroso, ¿verdad? 0 en la primera 4 en la segunda 5 en la tercera Y 2 en la cuarta A ver qué tal es la quinta ¿Cuánto tenemos? 11 Lo han hecho muy bien Sobre todo la Solís Si la Solís no llegaba a haber hecho Ese flanqueo ahí Por escaleras blancas y tal Obviamente yo no podía haber matado a 6 Porque venía para mí Y con la suerte que tengo Me hubiera matado Aún haciéndole prefer Pero bueno Vale, vamos a poner esta De primeras aquí Vamos a reforzar Vamos a reforzar todo esto No tenemos que hacer No, se reforza todo Nada, todo el mundo quiere reforzar esto ahora Vale Increíble Reforzamos esto Ese yo no reforzaría Pero bueno, quieren hacer Que lo reforzaren Ah, se van a cerrar todo un tel Una caja de zapatos Ok, vale No hemos cerrado arriba, me imagino No, no hemos cerrado arriba Vale, ¿dónde me quedo, gente? Eh, tenía pensado quedarme por fuera Pero ya que han cerrado Y han hecho aquí una caja de zapatos Eh, tremebunda Pues me quedaré Vale, lo malo que hemos vendido Por completo así de a priori O sea, de primeras todo eso Tío ¿Qué era esto? ¿Tú pensabas era una cámara? Vale Vamos a caer aquí Lo malo es esto Eso se lo va a tener que quitar Vale, muerto Laze Vamos a tener que meternos Vale, muerto Buen planca, amigo Buenísima Que bien la Solís Dos veces que lo haces, tío Increíble Vale, muy bien Esa Solís ahí Con ese plancaíto Oye, increíble partida La verdad, increíble partida Hemos leído muy bien Todas sus jugadas Eh, tanto la Solís Como yo lo hemos hecho Increíble, la verdad Muy bien, eh Muy bien, me ha gustado Amigos Por supuesto, like arriba Para Oye, pues para que yo esté contento Que últimamente los like Brillan por su ausencia Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo